Y aquí estamos en el avant-premier de la película Blondie, que el 1 de junio estrena para todos los cines del país. Estuvimos hablando con Dolores Fonsi, directora, guionista, actriz, protagonista de este film y esto fue lo que nos dijo. Pa' pensé, andate. ¿Qué voy a estar pensando? Un día así naciste vos. No entiendo por qué me tuviste. Tenías 15 años nada más. ¿Puedes explicar cómo hacías para llegar hasta ahí arriba? Hacelo ahora, a ver. Ni loca. Tengo hambre. ¿Vamos? Dolores, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rosario. Por favor, gracias por invitarnos. ¿Qué es lo que implica ese desafío de dirigir, escribir y actuar protagonizando todo? Un narcisismo loco. Ahí va. No, ¿qué significa? Significa que el riesgo, que el desafío, que era hacer tantas cosas a la vez, me tienen bastante orgullosa. O sea que me considero afortunada de haber salido, de haber sobrevivido al abismo y al desafío que fue eso. Hijo, no entiendo lo de comprar porro. Es que, Blondi, tenés que abrir la cabeza a cosas nuevas. Hace 20 años estás fumando el mismo porro cosechado en el balcón de casa. Es ilegal eso que hacés. ¿Sabías, no? Ilegal es tu cuero cabelludo. Tomás, acordate. Para mí una de las experiencias más felices de mi vida, hacer la película. Creo que eso se ve cuando ven la película. Hay algo del cariño que nos teníamos todos y del afecto con el que trabajamos y la entrega de todo el equipo y los actores que se va a ver. La va a ser re bien. La va a ser re bien. Digamos, con toda la complejidad que eso trajo. Y la incertidumbre que tenía, claro, no sabía cómo iba a salir. Y al final, me gustó tanto que... Soy una actriz que dirige igual, ¿no? No, no, todavía no. Obvio. ¿Ah? ¿Qué es una torta cruda en el horno? Blondi, ¿le perdiste el horno? No, parece que no. Una novela me inspiró. La imagen de una madre con el hijo solos. El vínculo horizontal me parecía que tenía mucha tela para la comedia, porque una madre... Como invertir los roles entre el hijo y la madre, quién es más maduro que quién. Ella lo tuvo a los 15, a los 15 años. Y quedó un poco ahí, en esa época de los 15. Hay mucho rock en la película. La música está buenísima. No, hay ganas de eso, ganas de ejercitar un poco la escritura con Laura Paredes. Y después sabía que ese era el personaje que quería ser, Blondi. Y ahora siento que fue como un curso intensivo de cine, porque nunca había editado una película, nunca había puesto la cámara, o sea, poner el plan en esas cosas. Igual a veces pienso si no te sentís un poco sola. Tranquilo, rey. Que por el momento no hay ningún padrastro en el horizonte, vas a seguir siendo el macho alfa de la casa. El macho alfa, rey de la casa. El primero de junio se estrena Blondi en todos los cines. Es una película para que vengan con su familia, sus hijos, sus padres. Es para que vengan con todo, con amigos, con quien quieran. Es una película fácil con la cual se van a identificar. La van a pasar bien, se van a reír. Y quien te dice también un poco de llorar. ¿A vos le diste una plata, Mirko, para algo? Me preguntó por su padre. ¿Qué? ¿Habrá aparecido el padre? ¿Vos decís que el padre le dio la plata? El padre, esa rata. Por último, te pregunto, Dolores, aprendizajes, aprendizajes que te haya dejado como profesional y en lo personal a ser Blondi. Hay que confiar en el otro. Aprendizaje también es que el cine es una experiencia colectiva y diría que la vida también. Nadie se salva solo. Y eso, creo que somos una red que nos necesitamos. No solo para hacer películas, sino para sobrevivir a este mundo loco que vivimos. Muchas gracias. Nada, vos.